Música 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 Ah, so canadekaya Obasena la amada Obasena la amada Yendeja la sama Tu wemong'kubad Hey, we ngami Hey, we ngami Wazena la amada Obasena la amada Obasena la amada Obasena la amada Alasena la amada Tu wemong'kubad Yendeja la amada Yendeja la amada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!